Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia de HCH Televisión Digital. Estamos nosotros en este momento en la coronación de la Reina Chiara I por parte del Centro de Estudios Navales. En este momento nosotros platicamos con el Capitán de Corpeta, Alex Alberto Maraviaga. ¿Qué significa este tipo de actividades para la base naval y sobre todo para la institución oficial? Muy buenas noches, yo soy el Capitán de Corpeta, Alex Alberto Maraviaga. Soy el director de la Escuela de Estudios Navales, con orgullo, me siento bien esta noche. Estamos celebrando la celebración de la coronación de nuestra Reina de la Escuela de Estudios Navales, Chiara I. Para mí es un placer estar aquí en este evento, en este mando evento, ya que nosotros con este tipo de actividades, con este tipo de eventos, nos vamos a conocer ante la ciudad quienes somos. A la vez yo invito a todos los jóvenes mayores de 18 años que participen para realizar el examen de admisión, para ser parte de la Escuela de Estudios Navales, ya que nuestra institución tiene muchos beneficios ya estando adentro aquí de la escuela. Es una institución muy noble que apoya a la población hondureña en cada una de las actividades. Nosotros constantemente participamos en actividades aquí en Puerto Cortés y en mi vida general con la Fuerza Naval. Y todas las bases navales, nuestro perronado participa en operaciones, refusina, también con parte de narcotráfico y también apoya a las otras instituciones del Estado. Y también con actividades sociales, no solo para los miembros. Los miembros.